Puerto Colombia te espera para recibirte en lugares nuevos y llenos de transformación durante la semana mayor. Disfruta del turismo religioso, gastronómico, cultural e histórico, con esta ruta que diseñamos especialmente para que no dejes por fuera ningún rincón de nuestra querida ciudad. Desde Sabanilla inicia este recorrido. Aquí puedes visitar la Gruta de Monte Carmelo. Llegamos a Salgar y aquí tendrás varios planes. Te recibe las letras monumentales donde podrás tomarte fotos y de una visitar la parroquia Santa Isabel de Portugal y Plaza Bonita de Salgar. Aquí también podrás disfrutar de un día de mar, sol, playa, comida deliciosa y pasear por el Castillo de Salgar. En la Vuelta de la Virgen comienzas a vivir la magia de Puerto Colombo. Las puertas del Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen estarán abiertas para ti y los colores del mural Identidad Porteña listos para contarte una gran historia. El Parque Lineal de Vistamar es el lugar perfecto para disfrutar en familia y tomarte fotos con los murales que embellecen las casas de este barrio. Por supuesto, no podrás irte de este bello rincón del Atlántico sin llegar a la Plaza Francisco Javier Cisnero. Aquí conocerás el gran trabajo de nuestros artesanos. Deleitarte con gastronomía típica de la región. Enriquecer el patrimonio visitando la antigua estación del ferrocarril y el antiguo edificio municipal. Recorrer el reconstruido Muelle de Puerto Colombia donde tienes una vista llena de color. Desde aquí también comenzarás a gozar las playas hasta el sector de Miramar y Prado Mar. En Semana Santa Puerto Colombia será tu mejor destino. Te esperamos para que tú también seas parte de la transformación. Alcaldía Municipal de Puerto Colombia, la transformación es contigo.